¡Papá! ¿Cómo será cuando crezca? ¿Podré casarme? ¡Claro! ¿Estarás siempre conmigo? ¡Claro, hija! Tú eres todo lo que tengo. ¡Avancen! ¡Al suelo! ¡No se mueva! Artur Kamilovich, ¿dónde está su hija? ¿Cómo y por qué? Ellos saben muy bien cómo meterse en la cabeza de las personas. Debo ir allá, a Siria, en el califato. ¿Quién es él? Un doctor militar. El califato necesita médicos. ¡Vamos, de pisa! ¡Es peligrosa! En media hora, la infección será irreversible. Preparen para operar. ¡No! ¡Soldados primero! ¡Niños primero! ¡Muéranse! ¡Traidores! ¡Muéranse en aquel país! Aquel que rompe las leyes, solo encuentra el castigo. Alá es justo. Y creemos sinceramente en Alá. Sé quién eres. Eres igual que yo. Vine a buscar a mi esposa. Hola, papá. ¿Y tú crees que eres su salvador? Mariam, volvamos a casa. Lo que pides puede costarte la vida. Arreste a ese hombre. Todo mundo es imperfecto. Pero un mundo con más gente buena es un mundo mejor. Parece que es una buena persona, doctor. La lucha de un padre.